Música Vamos a ir contando cositas Vamos a ir saludando Estaba por aquí viendo gente que estaba en México A las 3 de la mañana Que madre mía, iros a dormir Si yo voy a estar, o sea que no os preocupéis Por aquí está también Juan José, me encanta Me encanta porque yo no sé si veis En el chat al lado de Juan José Que sale un iconito verde Es porque es miembro del canal Y le quiero dar las gracias porque Hacéis que mi corazón lata El new P Mola la camiseta Ah mira es verdad, me dicen aquí un detalle muy gracioso Esto es un guiño interno Porque los partidos De campeones de Oliver y Benji Duraban más de 24 horas Entonces tiene sentido Pobrecita Bueno Saludas aquí a la pobre que está Me está barriendo Esto es lo que hacían en los sitios cuando te querían echar de los bares Te barrían Bueno, a ver si lo cazas A ver si lo cazo, ¿no? Vale, vale Te llevas aquí Que llevo aquí Llevo 53 días Y todavía no he pillado la indirecta Ahí va, ahí va Nos sale Va saliendo por aquí Por aquí Por aquí va saliendo Por aquí va saliendo un poquito el chat Entonces La idea es que todo esto Está quedando Está quedando grabado En local Así que Vamos a ver Cómo empezamos Comento en Instagram Que Comento en Instagram que grabaría lo más importante Exactamente Exactamente Bueno, de hecho lo voy a grabar Todo Lo voy a grabar todo Os voy a contar un poquito Vamos a aprovechar este principio Esta toma de contacto Para Ponernos un poquito Al día Y Que más o menos Los que estáis por aquí entrando Pues sepáis un poco Qué es lo que Qué es lo que vamos a hacer Yo voy a grabar absolutamente todo De hecho ya se está grabando Lo estoy grabando en local Youtube tiene un problema Con el tema de las De las De los vídeos Que duran más de 12 horas Tiene un límite Puso un límite De 12 horas En la duración de los vídeos Entonces Si yo hago el directo De 24 horas No lo puedo No lo puedo subir No se puede subir No se guarda Entonces Lo estoy guardando En local Para luego Pues No publicar el vídeo En 12 Dos vídeos de 12 horas Porque eso es una locura Sino Coger los Trozos Que sean interesantes Los Los fragmentos Que tengan Pues un tema común Y irlo subiendo En el canal Por separado Para que los podáis ver Tranquilamente Cuando queráis Entonces Por ese lado Lo vamos a tener resuelto Así que Esa es un poco La idea Tengo un pequeño Problema técnico Que tengo que resolver Y es El de la Cámara Entonces Voy a ver Voy a hacer Una cosita Voy a ver Si os puedo dejar Mientras Vamos entrando Todos Mientras va entrando Gente Voy a ver Si Puedo conectar Esto La cámara Y os voy a poner A ver si lo puedo poner Así Medio bajito He bajado el volumen ¿Vale? Pero si que me gustaría Que escucharais este tema Pues un temazo No digas nada Hace tiempo Que esperaba Confesar Pero no Tenía El talento Necesario Para hacerlo ¿Cuánto esperabas? Que pasaste Para dejarlo Marzar Se hizo un nudo Demasiado Grueso Para contenerlo Dentro Y fueron Más allá Las pisadas Que dejamos En el suelo Reíamos Con miedo Que se alejaban Tú Y yo Esperando Le suelto Se oye la música Decidme Porfa Que me gano Si veo las 24 horas Pues te ganas Mi admiración Porque es lo único Que tengo para dar Es lo único Que puedo ofrecer Ya os digo ¿Sí? Bajito Bueno Me la voy a jugar un poco Tampoco pasa nada Es un temazo Es un temazo De Mi colega Juanlu De H Es un Packing Fenómeno Y acaba de publicar Su primer Single Entonces Se merece que le deis Mucho 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 amor De hecho Os voy a Os voy a dejar aquí Ahí tenéis El spotty Ahí tenéis Para que le veáis Y le busquéis Este temazo Que se llama El peso muerto Y descansar De un viaje Que se antoja eterno Tranquilo Que No habrá Donde volver Ninguno Sobrevivida Las delitos De este infierno Ha habido por ahí Alguna pregunta Que me las voy Me las voy Me las voy Guardando Y me las voy Apuntando Vamos a hacer Vamos a hacer Cosas Intimativas Vamos a hacer Cosas Intimativas Y vamos a hacer Cosas también divertidas Para que Inventar Pasando Ando bien Aquí está Sí Yo creo que está Un poco Vamos 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 Que gusto verte A ver si aguanto Las 24 horas A ver si las aguanto Yo también Oh 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 Miguel Le quiero Adoro a este hombre ¿Os he dicho que adoro a Miguel? Me he hecho ahí Me he hecho ahí Cositas Que guay Que guay Que guay Y el escudo Del capi Bueno Y hay más cosas No las habéis visto Pero he hecho ahí Un poquito de He hecho ahí Un poquito de 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 crossover A ver si puedo Bajar aquí un poquito Para que lo veáis EA Ahí tenéis Bueno si hago así Vais a ver un Super Mario Vais a ver también por ahí Una cajita Y vais a ver también Ahí al fondo Ahí al fondo Veis dos Funkos Uno es de Ryu Y otro es De Jared El protagonista de dentro del laberinto Interpretado por David Bowie Y las bolas de drag Exactamente Bueno En mi barrio eran Las bolas de dragón Pero Sé que esa guerra Con los catalanes La tengo perdida Son las bolas de drag Y luego está Noé Que me trae agua Ay De verdad Me queda un Bueno va Huesito Mira Miguel te dice Buenos días Buenos días La distribución en España De los fondos Clot Studio Que lo vea así En este momento Tiene una super oferta A ver Esta gente envía Envía A todo el mundo O sea No tienen distribuidora En España Pero envían Olalón O sea Que no Haced una Haced una Haced un pedido Si queréis En En el canal Hice un vídeo Sobre los fondos de Clot Ahí teníais un enlace Y no recuerdo Si había Un descuento Un cupón de descuento O sea que Si Las esferas Las esferas del dragón Si Es que son Son preciosas Os les voy a Os les voy a enseñar Porque son preciosas O sea mirad Que maravilla De Bueno Es que no enfoca A ver si consigo que enfoque Ahí las tenéis Y tienen el Tienen el El tamaño exacto Porque luego las hay Que son más pequeñitas Pero estas tienen Tamaño bola de dragón O sea que Ahí se queda Así que nada Pues por aquí Es donde vamos a Estar compartiendo Todo este rato Estaba comentando Antes de conectar Al directo Estaba repasando Un poquito temas Y tenía El Tenía un poco La La historia De comentaros Un poco Por qué Por qué esto Por qué hacer Este Este directo Por qué 24 horas Un poco tal La idea A mí me surgió Hace realmente Bastantes meses Bastantes semanas Mi Mi intención inicial Fue hacer Un directo De 24 horas Pero en el estudio Haciendo Lo que Lo que Lo que hago en el estudio Que básicamente es Pues eso Estar trabajando Estar haciendo preproducción Hacer una sesión de fotos O dos O las que sean Luego Trabajar en Lightroom O en Capture Trabajar un poco Las fotos Editarlas Y retocarlas Por la noche Hacer alguna charla Con alguien Pero cosa muy puntual Pero bueno Por lo que sea Pues nos han encerrado aquí Llevamos más de 50 días aquí Y Y bueno Pues Aquí Aquí estamos Aquí estamos Aguantando el El tipo Al final esto es más Un experimento Personal Y un reto Ver si puedo hacerlo Y Y si funciona Pues Seguramente Si funciona Si tiene buena acogida Si Si a la gente Le molan estas Historias raras Pues Eh Podemos hacerlo En el estudio Cuando pase un tiempo Cuando Cuando me haya recuperado Cuando estemos todos recuperados Porque La nueva situación Esta que se nos avecina Pues también va a ser Curiosa Pero bueno Mi intención Siempre fue Y siempre ha sido Hacerla Hacerla efectivamente En En el estudio Entonces Bueno Pues De momento esto Como experimento Como prueba Para ver Para ver Que sensaciones Eh Tenemos De De un Directo Que podamos realizar En En un día entero Pues Va a quedar Y va a ser Muy interesante Miguel Pues Oye Pues igual Una cámara Necesitaría Quizás No sé Si 24 horas Pero una cámara Un cámara Necesitaría O sea que Ya lo Ya lo veremos Ya lo veremos Porque también ahí Pues si Si lo queremos hacer bien Haría falta también Un Un poquito O Bastante Producción Y sería Sería bastante Interesante Voy a ver Si me puedo sacar La ventana del chat Aquí En esta esquinita Porque así Yo puedo leerla Aquí No me tengo que ir Para acá Y no os doy Tanto El El perfil Ni esferas Ni drag Bolas de dragón Convencido estoy Pues si 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 Ese Ese fui yo De niño Ese fui yo De niño Ay hola Fátima Que tal Como estas Como estas Vale Voy a Voy a Comentar una cosa Que lo voy a comentar Seguramente a lo largo De todo el día Porque es una de las preguntas Últimamente estrella Alguien que preguntó Que no sé si seguirá por aquí Pero espero que sí Preguntó Si mejor Así José Jurado Para editar Si mejor Adobe O Capture One Yo utilizo las dos Yo utilizo las dos Para editar Dependiendo de lo que denomines editar Si editar es seleccionar las fotos Yo trabajo mejor con Lightroom Porque es el programa Que llevo trabajando Desde que empecé Entonces desde que empecé A hacer las cosas Pues las estoy haciendo Con Lightroom Con Capture One Trabajo Sobre todo en sesiones Cuando necesito Volcar las fotos al ordenador O necesito verlas En grande en el ordenador Entonces para disparar Conectado al equipo Hoy vamos a hacer Alguna idea Tengo idea de hacer Algún autorretrato A ver como consigo Cuadrar cámaras y todo Pero mi idea es hacer Algún autorretrato Y podemos hacerlo Conectando la cámara A Capture One Para que vosotros También lo podáis ver Entonces ahí Por ejemplo Capture One Funciona muy bien Funciona súper bien Vamos a ver Como funciona Hoy Pero bueno Entonces yo en trabajo Uso Capture One Cuando tengo al cliente Cuando necesito Que el modelo vea las fotos Cuando necesito Que el equipo vea Como están quedando las fotos O si voy a trabajar En grandes volúmenes Sesiones de catálogo Sesiones de e-commerce Este tipo de cosas Las hago trabajando Con Capture Luego el resto del flujo Me lo hago en Lightroom Porque no tengo Tanta soltura Con Capture Pero Para trabajar el color Etcétera Siempre Pues bueno Parece bastante claro Que Capture One Funciona mejor A nivel de color Y a nivel de revelado Esto es un poco Yo ahora mismo Estoy trabajando Con los dos Estoy híbrido Así que Estoy pagando dos licencias Sí Bueno Es un poco Es un poco lo que hay Es un poco lo que hay ¿Cómo te vas a mantener Despierto las 24 horas? No es la primera vez Que lo hago De hecho Y esto no lo sabe nadie Capture One Es el programa nativo De Sony Para Sony Es el nativo Capture One Realmente funciona mejor O sea Para lo que es más Óptimo Es para las cámaras De formato medio De Face One Ya que es la misma empresa La que hace las cámaras De Face One Los respaldos De Face One Y El programa Capture One Pero bueno En Sony también También funciona O sea que Cosa interesante Cosa interesante Y esto no lo sabe nadie Es una anécdota muy graciosa 24 horas Seguido Trabajando No es mi récord Mi récord Está en 33 Si os queréis En el directo Si os queréis Durante el directo Os cuento Que es lo que estuve Haciendo yo eso Porque no fue cuando Era fotógrafo Sino que era Fue para otra cosa Fue otro Fue mi curro Mi curro anterior ¿Qué tal? José Por MGV Café No tengo Tengo café Gracias ¿Qué tal? Bertius ¿Qué tal? Bueno Alberto Esta semana He estado Hablando mucho con él Con Alberto Es uno de los De los alumnos Que he tenido En las clases One to one En las clases online Que he tenido Esta cuarentena Y que Y que la verdad Me han Me han salvado Un poco la cabeza Porque si no Estaba por aquí Dando vueltas por casa Entonces Hemos hecho Cositas interesantes Y Y ha sido Ha sido instructivo Ha sido instructivo Joder Miguel 45 horas Pero 45 Una parada de dos Para dormir Bueno pero una sí Pero fue con vídeo Fue con vídeo Cuéntamelo Cuéntame si fue con vídeo Lo de Adobe El pago de este trimestre No Pero me ha pasado Una cosa curiosa Con Adobe Y es Que tengo el Que tengo el ¿Cómo te lo digo? Como tengo el paquete De profesor Yo pago la suite Completa La pago al año Normalmente me suele salir Unos 360 euros Al año Sin embargo Cuando fui a mirar esto De los trimestres De este trimestre Que lo perdonaban O que ofrecían Una pequeña compensación De la suite Lo que vi Es que no podía Pedir eso No me lo daban Pero Me habían cambiado La cuota Del pago del año Entonces Yo que lo pago en diciembre En diciembre La factura Que me va a llegar No es de 367 Es de 90 y algo 92 o 97 euros Porque por la suite Completa de Adobe Es una pasada O sea Es Pero bueno Al final también Como tengo la modalidad De profe Pues va un poco Va un poco diferente Va un poco diferente En mi caso Porque al final Yo tengo toda la suite Por el tema de Premiere Por el tema de 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 InDesign Por el tema del Spark Un montón de cosas de Adobe Que utilizo Entonces La verdad es que me ha venido Me ha venido muy guay Me ha venido muy guay Estoy viendo aquí Porque Yo estoy aquí Vale Yo creo que esta ventana Del directo No necesito tenerla abierta Porque Si tengo La sala en vivo Y así Lo tengo todo Más Controlado Están aquí las estadísticas Aquí está la La actividad Claro Es que Estoy aquí Chequeando un poco Todas las Todas las cosas Vale Perfecto Perfecto Bueno Pues Ahí Ahí estamos Operador de cámara De un doku En un barco pesquero Mi compañero se mareó Y tenía que hacer los dos turnos Durante 15 días Uff Mientras él potaba toro Y comía Pobrecito Pero que guay Hacer un documental En un barco pesquero Ese tipo de curros Molan Molan mucho Molan mucho De Colombia Tres y media De la mañana Si A ver Pon Pon las dudas Pon las dudas Que quieras Y Pero Si quieres Vete a dormir Si yo voy Yo voy a estar O sea que no te preocupes No te preocupes Que yo voy a Que yo voy a estar En qué ciudad de España Estás de estudio Yo soy de Madrid Yo soy de Madrid Perfecto Pues os voy a contar un poco Porque Bueno En la página En la página web Voy a Voy a poner aquí El vista previa Y voy a montarme A ver si lo puedo A ver si lo puedo sacar Voy a montarme aquí Esto Aquí Perfecto A ver si puedo Enseñaros La página Bueno En la descripción del vídeo En la descripción del directo Abajo Hay un enlace ¿Vale? Que os va a enlazar Con Esta página De aquí Entonces aquí Vais a poder ver Todas las cosas Que vamos a hacer Durante el día Hoy Ahora mismo Estamos Tomando Tomando El pulso Tomando el calor Entonces Os voy a enseñar aquí un poco Pues Que es lo que voy a hacer Como se va a desarrollar el día Primera tanda de preguntas Iremos Vamos a ir charlando un poco Y os voy a contar Lo que vamos a hacer Es decir Esto mismo Que estamos haciendo aquí En un ratito Como en media hora Va a conectar con nosotros Iris Encina Que es profesora De De fotografía Y de retoque En Too many flash Y vamos a hablar de Cosas divertidas De desastres de stock Y de photoshop Y cosas de estas Luego voy a estar haciendo aquí Una fotocrítica Voy a estar con Abel Hablando de iluminación A la hora de la comida Pues estaremos charlando Tranquilamente Luego tengo aquí De invitados A Arba Moreno Y a H Que es el que habéis escuchado Ahora hace un ratito Estaremos hablando también De equipo fotográfico Y de iluminación Esta es una pregunta Que me hacéis mucho Y aunque tengo dos vídeos Sobre esto Pues vamos a también Hablar un poco Para ayudaros Y asesoraros En todas las dudas Que tengáis Sobre todo A la hora Del equipo Que necesitáis Etcétera Y bueno Pues hablamos un poquito De todo eso De todo eso Vamos a hablar también Con Rodrigo Fotografía con móviles Le voy a preguntar cositas A ver si nos echa una mano Con Juan Con mi bro Juan también Vamos a hablar De tema de Youtube Redes sociales Últimamente también Ha estado bastante Trabajando en eso Y dándole muchas vueltas Así que es muy interesante Lo que nos puede contar A las 7 Vamos a hablar de maquillaje Con mi maquilladora Favorita del mundo Con Pia Y con Nino Que es un Un ser maravilloso Y hace un curro Increíble Vais a flipar Con él también Y bueno Pues a ver Que si Lo mismo Se nos ocurre Hacer alguna Alguna idea Vamos a Hablar también Con Teseo Para hablar De marketing De experiencia De clientes Etcétera A la hora De la cena Pues estaré Un ratito Con vosotros Y luego También una charla Que me apetece mucho Con Sergio Con Charof Que es experto En marketing Y ventas Y nos va a dar Un poquito también Pistas Aparte Que también es fotógrafo Y videógrafo Y nos va Nos va a ayudar Un poquito también Todo esto De los clientes A las 11 Vamos a estar Con Abel Y con Rodrigo Y luego ya por la noche Esto va a ser un desastre Vamos a hablar de cine Me haré un autorretrato Estaré retocando Organizaré mis archivos Conectaré con Lupe Desde Argentina Que me hace muchísima ilusión Más autorretratos Una masterclass De iluminación Para los madrugadores Esto es una Esto es una cosita divertida Y A lo mejor Pues nos hacemos Un poquito Un mood board Y una preproducción Y hablando De dirección de pose Si aguanto vivo Desayuno con vosotros Me hago un autorretrato Y a dormir ¿Qué os parece? ¿Qué os parece el plan? Bueno Pues En mi cabeza es maravilloso Ya veremos Si lo Si lo conseguimos Hacer bien Porque no las tengo Todas conmigo No sé yo Si en un momento dado No voy a No voy a petar Pero bueno Yo tengo fe Yo tengo fe Yo tengo fe Así que nada Voy a ir viendo por aquí Cositas Chema Hola te compré Dos cursos de Domestika Muchas gracias Y aunque algunas cosas Ya las había Mereció la pena Para apoyarte Te escribí por Instagram Un direct Pero no me leíste Qué raro Qué raro Porque lo suelo leer todo A lo mejor Se me despistaría A lo mejor Se me despistaría A contestarte Porque lo vería Por la calle O algo así No sé Luego lo busco Luego lo busco Se podrá ver después En tu canal El directo entero No, no deja Exactamente es eso No deja grabar 24 horas Lo vamos a guardar Lo estoy grabando De hecho voy a confirmar Si se está guardando Porque tengo yo dudas Con esto A ver Si se está guardando Porque se debería Estar guardando Si no se está guardando Mal Mal asunto A ver Vídeos Por aquí En directo 24 horas Sí Aquí se está guardando Sí De momento llevamos Un giga Pues esto va a ser Claro Yo es que no sé Si esto va a petar No sé si este Este vídeo Va a terminar Petando Pero bueno Yo aquí Aquí sigo Yo lo voy a Lo voy a dejar ahí Puesto Y a ver qué pasa Espero despertar a tiempo Para ver el autorretrato Final Estaría guay A ver A ver qué sale A ver qué sale Hola Aroa No ha salido Ninguna foto tuya Todavía No Es verdad No ha salido No ha salido Qué raro ¿Verdad? Qué poco me pega Un giga En media hora Sí Yo creo que Sí 48 o 50 gigas Lo que yo no sé Claro Es que yo con estos archivos Tan grandes Yo no No suelo trabajar Me hará un archivo De 50 gigas El ordenador Y no petará O sea No sé No sé No sé Por tu bien No grabe las 24 horas En un solo vídeo Ya Bueno Es que por mi bien Por el bien de Premiere Porque creo que Premiere Si le calzas un vídeo de 24 horas Te dice que dónde vas Pero bueno Si consigo guardarlo en el local Yo creo que no va a haber problema Yo creo que Yo creo que al final Vamos a Voy a poder Trabajar con él Y tal Estoy utilizando XSplit Que es la aplicación Que uso de realización en vivo Que me va a permitir Hacer esto Cuando conecte con alguien Me va a permitir Hacer esto Uy Que peta Cuidado Bueno Bueno que se lía Madre mía de mi vida Vale, vale, vale Relax Relax No pasa nada A ver Si La webcam va un poco rara Estamos con problemas técnicos Que bonito Que bonito Si estoy usando XSplit Petar es Que se estropea Que revienta Vale Es un poco Es un poco eso Voy a resetear La webcam La voy a quitar Y la voy a poner Ahí está Y a ver si Funciona Voy a estar haciendo aquí Un montón de De apaños raros No sé Si Edu Que tal Como estas Buenos días Edu Buenos días Si Bueno Es que Mi gata es La bomba Os lo voy a contar Mi gata es la bomba Y cuando Va al arenero Y hace sus cositas Te avisa Te avisa Y dice Oye Que he hecho popó Yo creo que lo hice Para que se lo limpie Pero Ahora mismo Mal asunto ¿Qué pasa? ¿Quieres saludar? ¿Quieres saludar a la gente? Ven Ven aquí Ven A ver A ver Saluda A la gente Hola Hola amigos Ay Ay Pues aquí la tengo Está Va Mira Ya ha tenido Su momento estelar Ya ha tenido Su momento Quizás debas ocupar Otra cámara En vez de esa Webcam Si Estoy viendo un poco A ver Si Si ya funciona O no O que Estamos ahí Estoy viendo un poco Por donde A ver si puedo Hacer que conecte Pero no Se yo Si va a funcionar Parece que si Parece que ya va Parece que ya va Un poco mejor A ver Si Si ya va bien Ya va bien Ya va bien Le ha dado ahí un flush Puntual Pero no 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 tiene más No tiene más misterio No tiene más misterio Esta funciona mucho mejor Bueno El El set Que tengo aquí El set Que tengo aquí montado Voy a cambiar de cámara Y os lo enseño Es Con Bueno Aquí está Esta es la luz Del set Esto es Es de coña Esto es un B10 plus Con un octa De dos pies De 60 centímetros No se si por ahí Se va a ver Ay No se ve No me llega No me llega Ah bueno Que es que tengo el cable enrollado Bueno Pues ahora lo Lo arreglo Y luego aquí tengo La Sony Alpha 6400 Ahí está Britney Y la Sony Y la Sony Alpha 6400 Que es la que estoy usando Para grabar Que está conectada Por USB Y por HDMI Y el megapóster De guardianes De la galaxia Que es lo que llevo Viendo 50 días En casa O sea que Bueno Luego intento Desarmar este cable A ver si Puedo trabajar mejor Con él Vamos a ver Yo estoy aquí Vosotros Id Escribiendo Que Tengo la pantalla Del chat Muy larga Y aunque en la pantalla No se vea Yo lo Yo lo estoy viendo Y lo Y lo voy Y lo voy anotando Y lo voy anotando A ver Estoy haciendo El curso de retoque De Iris De Domestia Ese curso es la hostia Ese curso es la bomba Luego Ahora en un ratito Hablamos con Hablamos con Iris Pero ese Ese curso Yo también lo tengo Le estuve echando un vistazo Y Y está muy chulo Está muy bien Muy bien explicado Todo Etcétera Y tal Así que Así que nada No es de foto Pero esa de la puerta Es el símbolo De Harry Potter Cómo mola Qué listos sois Qué listos sois Espera A ver ¿Dónde está esto? Aquí Está A ver Es que no se va a ver Que está encendido Ah sí, mira Las luces de Navidad Pues es que aquí Las luces de Navidad Son Son las reliquias Y Esto que tampoco Es que Es que aquí hay tanta cosa freaky Que no Que este es el emblema El emblema de la casa Porque aquí somos Stark Aquí somos Stark Duramos Duramos poco En las En las pelis Pero Pero lo hacemos bien A ver Sabemos algo De las fechas De los talleres Pues Amador El problema es Que estamos esperando Yo estoy esperando Todavía A que nos confirmen Si Vamos a hacer Los Qué pasos de la desescalada Vamos a hacer Tenemos El Tenemos El 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 juego del Super Mario Bros Entonces vamos por fases Y La fase 0 Estamos todavía Saltando Los 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 champiñones Y estamos ahí Marcando En cuanto nos Manden a la fase 1 Yo voy a empezar A escribiros A todos Los que teníais Ya plaza Sobre todo Para el Para el taller De retrato intimista Que fue el que tuvimos Que cancelar a última hora Voy a avisaros Pero Pero vamos De todas las fechas Problema Si nos dan El La luz verde El 11 de mayo Que es este lunes Si nos dan La luz verde Para la fase 1 Ya puedo hacer talleres Aunque sea con medio aforo O con 40% aforo Es decir Que puedo hacer El taller que teníamos Dos veces Cada vez Con la mitad De un grupo Y con una modelo En cada ocasión Como teníamos dos Pues una para cada grupo Y solucionado En ese aspecto Supongo Entonces Si nos dan Ya os digo A partir del 11 de mayo La posibilidad De abrir el estudio El primer viernes Que tenemos Es el 15 Que es San Isidro Y a mi eso me supone Un problemita Porque yo Entiendo Y supongo Que muchos A lo mejor Querréis aprovechar El día de San Isidro Para ir a ver A vuestras familias Porque habrá familiares En nuestro caso Tenemos un montón De familiares Que no hemos visto Todavía desde marzo Y estamos con esa duda Que vemos que tal Pues yo os propondré fechas Si no es el viernes El sábado Si no es el sábado El domingo Si no la semana siguiente Y así para todos Los casos Pero los talleres Están En lo que más Estoy pensando ahora mismo En hacerlos En cuanto sea posible En cuanto podamos abrir El estudio Vamos a Vamos a empezar A mover todo Y Había muchos talleres Además Que tenía muchas ganas De realizar El de El de una luz El de desnudo masculino Había muchos talleres Que yo quería hacer Y que Y que realmente Jo Pues Se me quedaron ahí colgados Y me da mucha rabia Entonces Vamos a ver Cómo lo podemos Cómo lo podemos hacer Yo os iré avisando Yo os iré avisando Amador Así que no te No te preocupes No es de foto Ah vale Sí Lo que hemos Lo que hemos hablado ¿Qué componentes Tiene tu PC? Y si pudieras Cambiar alguno ¿Cuál cambiarías? Mi ordenador Ahora mismo Es un poquito Es un poquito No te voy a decir Antiguo Pero sí que tiene Dos años Entonces Es un i7 Bastante Majete Era bastante Bastante bueno En su momento Y está durando bien Y lo único A ver Lo que cambiaría Quizás sería La tarjeta gráfica Que no era la mejor Pero ya se ha quedado Un poquito antigua Aún así Funciona perfectamente El ordenador Llevo dos años Y medio con él Y funciona como El primer día Pero bueno Es una La gráfica Era una NVIDIA GTX 970 Que creo que ya se ha quedado Un poquito antigua Pero aún así Funciona perfectamente Y de De RAM 32 GB O sea Lo compré con todo Más o menos ya Pensando Para que Pensando en que durara Pensando en que durara Y está durando Bastante Bastante bien Aparte El disco SSD De 500 GB Pues un poco ya Lo normal Los ordenadores Ya se están volviendo Muy estandarizados Y eso la verdad Es que es un Es un alivio Porque Porque Antes Tenías que preocuparte Un montón del ordenador Y ahora simplemente Con comprar un ordenador Que sea un Workstation potente Y que te gastes Tus Más de 1000 euros Ya sabes que tienes Un ordenador bueno O sea que Aunque no seas informático Tienes esto Solucionado Tienes un overlay Muy guapo Me lo he hecho yo Me lo he hecho yo Cogí una plantillica De por ahí Y la cambié Lo suficiente Como para que No se diera cuenta Nadie Pero ahora que lo he dicho La he liado Pero si Me la he hecho yo Me la he hecho yo Un poquito Saludos desde La Paz Que me recomiendas Estudiar La carrera De comunicación audiovisual O el grado superior O el grado superior De iluminación Captación y tratamiento De la imagen Uff Esta pregunta Es complicada Y es que no he estudiado Ninguna de las dos cosas Pero conozco a gente Que ha hecho Iluminación Captación y tratamiento De la imagen Y bien Pero se quedan Faltos de muchas cosas Sobre todo De estudio Y de flash En fotografía Por comunicación audiovisual También hay cosas Dependiendo de cual sea Tu interés Digamos que Creo que en comunicación audiovisual Vas a ver más vídeo Y en iluminación Captación y tratamiento De la imagen Vas a ver más laboratorio De foto En cualquier caso Cualquiera de las dos cosas Luego las vas a necesitar Complementar Así que Lo que más te llame Hazlo Porque No es que No es que Te vayas a equivocar O no te vayas a equivocar Eligiendo una u otra Pero sí que es cierto Que ahí no acaba todo O sea Vas a necesitar continuar Después Tu formación Así que luego Podrás complementar Lo que sientas Que te ha quedado cojo Yo hice el curso de Iris El presencial El último antes del confinamiento Sí Me acuerdo Me acuerdo El curso de Iris Estuvo Estuvo muy guay Me hubiera gustado Ahí colarme ¿Qué ordenador me compro Para editar fotografía? Pues uno potente Uno potente Es que estas preguntas De verdad No es por simplificar El tema informático Pero un ordenador Para editar fotografía Es un ordenador Que tenga buenos componentes Es decir Que No sea barato Que no cueste 300 euros Que cueste más Si puede Si te gastas Cuatro cifras En un ordenador Mil Este Este El que yo os digo Hace dos años y medio Me costó 1700 Obvio Era un ordenador Muy bueno Pero la idea era No tanto que fuera Muy potente Sino que me durara Muchos años Y de momento Llevo dos años y medio Creo que me durará Tres o cuatro años más Mínimo Y a lo mejor Y a lo mejor Puedo ampliarlo Por un pequeño coste Con lo cual Al final Es una inversión Rentable Pero Pero en serio Gastaros dinero En el ordenador Porfa Gastaros dinero No seáis cutres Que la cámara Al final Os cuesta 3000 euros Intentáis editar En ordenadores Y eso no puede ser Iris no la conocí Me está encantando Es que es maravillosa Que yo la adoro Esto parece Marvel Con tanta fase ¿Verdad? Es un Es un desastre Es un desastre Es un desastre ¿Has pensado En hacer un taller online? Si De hecho De hecho Llevo No se exagero Si os digo Que llevo dos años Trabajando En la preparación De un taller online A nivel de producción A nivel técnico Y logístico Y de realización Está ya todo hecho Lo tenía más o menos Todo preparado Pero Espera Ahí va Lo tenía todo preparado Pero entre Entre que eran esas cosas Que vas dejando Y tal Pues al final No lo No lo realicé Y justo ahora Con toda esta situación Con el confinamiento Y un poco Toda esta cuarentena Pues Ya por fin Me he puesto las pilas Y ya está todo preparado Para en cuanto pueda Ir al estudio Poder hacer talleres online Instantáneamente En el momento Así que Os iré avisando Porque además También eso Me lo voy a llevar mucho A la parte de No sé si Ahí A la parte de Miembros del canal Ahí abajo Hay un botón Que pone unirse Si os unís Ahora mismo Pues Estoy preparando Cosas Pero Posteriormente Cuando Cuando pueda Abrir el estudio Voy a hacer Talleres online Algunos los haré Independientes Y aislados Pero La idea es Poder hacer Uno O dos Talleres Online Para los miembros Del canal Para los que se unan Con la opción Con la opción De aprendamos Juntos Hay tres Fases Hay tres etapas Para contribuir Mensualmente Y apoyar el canal Uno de un euro Que básicamente es Que los vídeos que yo suba Los veréis antes Otro Que tendrá Algún vídeo exclusivo Y el otro Que tendrá Talleres online Y charlas En directo Conmigo Esa es un poco La idea Un euro Cinco euros Diez euros Al mes Es un precio Muy pequeñito Y vais a poder Apoyar el canal Para que los vídeos Que se hagan gratis Para todo el mundo También Pues Se vayan haciendo mejor Y que yo me pueda Volcar más En el contenido En Youtube Para vosotros Al final se trata De eso Si Youtube Sabéis que consume Mucho tiempo Así que Yo lo único Que os pido A cambio de ofreceros Muy buen contenido Es que me compréis Tiempo Esa es la idea Esa es la idea En realidad No se puede viajar Entre provincias Ahí es donde Tenemos el problema Ahí es donde Tenemos el problema Porque mi primer taller Fuera de Madrid Quiero que sea en Valencia Y ya tengo a mi Ya tengo a mi compañero Juan Allí en Valencia El dueño del estudio De Foto Valencia Investigando el tema De hoteles Cuando van a abrir Como van a abrir Y un poco todo esto En el momento En que nos digan Y nos den también Carta blanca De oye Pues ya se va a poder Hacer viaje entre provincias A Valencia voy En cuanto pueda Y empezaré a viajar Estuvimos hablando de Barcelona Se habló de Bilbao Y se habló de Málaga Y también se habló de Creo que de Coruña Que no he ido nunca a Coruña A dar un taller Vamos a ver Vamos a ver Pero si no Talleres online También va a ser la idea Va a ser la idea Francisco ¿Qué cable aconsejas Para conectar cámara y portátil? Para conectar cámara y portátil Necesitas un cable USB La idea es que sea bueno Yo a veces uso En este caso cables USB 3 Que son bastante rápidos Pero la idea es que sea un cable bueno El típico cable naranja El de Tether Pro Es un cable caro Es un cable que cuesta dinero Si podéis comprarlo Es el mejor Obviamente Si no Un cable USB que sea bueno De nuevo Lo mismo No os compréis un cable de 3 euros Compráis un cable de 15 o de 20 El de Tether Pro cuesta 70 o 80 Pero en trabajos os aseguráis De que no os va a fallar Por eso tiene ese precio Porque es un cable que os da Una garantía y una seguridad Pero es un cable USB Es un cable USB El cable USB que tú uses Para conectar la cámara Al ordenador Pues ese cable es el que te sirve Si no me explota la cabeza Con tanta info Vamos a irla dosificando También vamos a intentar Que sea ameno para todos Lo que hablabais del FP Claro Se quedan muchas cosas por encima Pero se ve en general todo En general todo La camiseta del New Team Y el póster de Star Wars El técnico en imagen y audiovisual Comunicación Tienes que aprender también por tu cuenta Y hacer y practicar y demás Esto lo comenté el otro día No sé si fue aquí en el canal O fue en una entrevista Yo tengo en este disco duro Más de un tera de cursos online en vídeo De Creative Live De PH Learn De RGG Edu De un montón de americanos Con lo cual Hay que aprender también el inglés Y tenéis que trabajarlo Porque van sin subtítulos Pero Yo aprendí un montón De todos los cursos online Que compré cuando salí de Efti Yo estudié en Efti Fotografía Y he tenido que seguir aprendiendo De hecho Yo en clase enseño cosas Que no me enseñaron en Efti Pero que aprendí por mi cuenta Y me da mucha rabia Porque Las escuelas Han evolucionado mucho La formación en Efti Seguro que no es La que era hace 10 años Habrá mejorado mucho Pero Si que es cierto que Yo aprendí mucho por mi cuenta Y Toca aprender mucho por tu cuenta Viene este diciendo Y este cuando se pira Pues Pues va lista Si Va a dar mucho la guerra Va a dar mucho la turra Si Job El problema es que aquí Tengo muy poco espacio Borja Para hacer una foto de ese tipo Con la silla Con el gato Con una luz Tengo muy poquito espacio En el estudio En el estudio Si que lo tendría que hacer ¿Quiénes son los artistas invitados? Abajo Abajo Tenéis El enlace Tenéis un enlace Con toda la programación Y con todo el rollo Va a conectar Dentro de 5 minutos ya Alguien O sea que Voy a ir arrancando las cosas Y vamos a ir viendo Vamos a ir viendo ¿Qué piensas que tiene más peso La fotografía? Luz y composición Se usan los dos Es que se usa Yo con la luz compongo Y la composición sirve Para disponer elementos Entre ellos Elementos de luz O sea que Mira Me está saludando Iris por WhatsApp Así que Vamos a ir Vamos a ir conectando Yo tenía aquí A ver cómo funciona La primera conexión Que esa Esa va a ser divertida Me voy a poner los cascos También para Poder escucharla Porque si no Se van a Se van a doblar Las señales Ok Vamos a ver Son y 56 Pero bueno Podemos irlo Podemos irlo preparando Britney Déjame el cable Bueno ¿Cómo tiene el día hoy? ¿Qué pasa gorda? ¿Qué pasa gordita? Madre mía Cuánto amor quiere ¿Qué programa usas? Estoy grabando con XSplit Podría usar OBS Que es muy parecido Pero XSplit Funciona un poquito mejor Aunque es de pago Si te tuvieses Que quedar Con solo una cámara Y tres objetivos Me sobran dos objetivos Pero bueno Si me tuviese que quedar Con solo una cámara Yo tengo la Nikon De 850 Ahora mismo Se me hace una cámara Muy grande Pero bueno Te podría decir La Z7 Porque la estuve probando Y es la misma sensación Pero Pero bueno Tendría problemas Porque me gusta usar Varias Me gusta usar Varias cámaras Me gusta usar Varias cámaras Me gusta usar Cámaras pequeñitas Y me gusta usar Cámaras grandes Entonces Una cosa entre medias Sería Sería usar La Z7 A lo mejor Pero bueno Te digo una cosa Así como tal El problema con los objetivos Es que si con la de 850 Voy con el 85 Y con el 40 De Sigma Art Con los Con cámaras pequeñitas También voy con los Sigma Art Pero con los pequeñitos De Sigma Con estos Que son fijos Entonces Esto tiene 19, 30 y 60 Y son Sigma Art Estos son Sigma Art Y son baratitos Pero Una Uno solo Buf Pues es que a lo mejor Claro a lo mejor Te digo Porque tengo varias Si solo tuviera una Pues a lo mejor Me iría Olympus Que es la que me da Lo mejor de ambos mundos Porque son Cámaras pequeñas Pero Que me dan también Muchas posibilidades Y se pueden Se pueden hacer grandes Es que no me puedes pedir Solo una cámara Miguel Tío No me puedes pedir una cámara Voy a ir conectando Zoom Yo también recomiendo Los cursos de Creative Live He aprendido bastante de ellos Si Víctor Si es que Funcionan Funcionan fenomenal Es que Aprendes un montón Tengo un presupuesto De 500 dólares Y no se si renovar PC o comprar una cámara No hagas ninguna De las dos cosas Diego Ahorra Ahorra Hasta que tengas Un presupuesto mayor Porque Si no Te lo vas a volver a gastar En un año O en dos Y vas a tirar el dinero ¿Vale? Es mi consejo Es mi consejo La industria de la foto y el vídeo Evoluciona a pasos agigantados Y las programaciones Se quedan atrás muy fácil Es verdad Es verdad Y las Y las Y las escuelas Lo saben Las escuelas Tienen que renovarse Y meter caña a los profes Muy 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 claro Muy 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 claro El 247028 Que jodio Vale Pues voy a ver Si puedo conectar A ver si puedo conectar Con Iris Que tiene que estar ya A punto de Entrar Yo voy a dejar esto aquí Un poco a A mano La transmisión sale bien Perfecto ¿Cuál es la mejor mirrorless calidad precio? Ay amigo Ay amigo Es que todas están bien Jo Es que todas están bien A ver A mí por ejemplo Las Las Lumix Me parece que están bastante chulas Me parece que están bastante chulas Es que todas Es que las he probado todas Y todas me gustan Y calidad precio Pues no te sabría decir ¿Cómo hacéis directos con zoom? Ay El xSplit es que funciona muy bien Luego Si queréis Hago un Hago un tutorial De uso de xSplit A ver si Por ahí Lo podemos Lo podemos ver Voy a hacer La de Invitar Copiar urlo Hago así Hago así Y a ver Cuando esté iris Y se pueda conectar Siento que no crece Mi Instagram Y subo fotos a diario Instagram es que tiene mucha historia Lo vamos a hablar por la tarde con Juan Pero Luego comentamos Luego comentamos cositas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video